Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que espacen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, hoy humilde y el pastor Coro celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor